Como he dicho en vídeos anteriores, se está efectuando en la Tierra una liberación, la liberación de la raza humana. Hay una guerra invisible que no se puede ver porque los que están luchando son entes de otra dimensión. Pero estas guerras que no se pueden percibir, se ven fenómenos extraños, se ven meteoritos que caen, luces que salen de las pirámides, focos de energía, se ven cilindros que entran en los volcanes, pictogramas y círculos en los sembrados de trigo, se ven cosas extraordinarias en el mar, en el cielo, en Marte, cosas extrañas que la gente no puede percibir. Y yo sí, y en su día lo explicaré con más lujo de detalle. Pero ahora, a grosso modo, es una guerra. Incluso estos hoyos que se están abriendo, no solo en Siberia, en todo el mundo. Algo insólito que jamás en la historia había pasado. Pero es una guerra. Pero en esta guerra, entre entes de la oscuridad y entes seres de la luz, es una guerra increíble, final, para la liberación de la humanidad. Y hay otra, dentro de esta guerra, hay otra forma de liberar a la humanidad adicional. Y os voy a decir cuál, que os va a sorprender. Hoy en día, más que nunca en la historia del mundo, se ve una invasión constante y diaria, sin final, de gente, millones de personas, hombres, mujeres y niños, que huyen de las guerras, huyen del hambre de los países africanos u otros países, huyen de los dictadores, huyen del temor al vivir diariamente, huyen de la miseria. ¿Y dónde huyen? Se cobijan o quieren buscar protección de países industrializados, en Europa, en Norteamérica y así en otros países. Este problema ya es un problema a escala mundial. Es un problema de no solo difícil solución, es un problema que no tiene solución, porque ya nadie puede parar una invasión de esta magnitud. Incluso el miedo que tienen, de que en estos refugiados, huyendo de guerra, están camuflados muchos terroristas islamistas, están metiéndose en los países a miles, y la gente ya no lo puede parar. Es imposible, y ya no para nadie, la invasión de millones de personas que se están introduciendo sin documentación, sin nada, sin control, en todos los países, lo cual está causando terror y miedo, pero miedo, a todos los gobiernos que ven una invasión a escala mundial imparable. Pero os voy a revelar un secreto más. Esta invasión es una plaga sobrenatural, divina. Antiguamente, cuando leíse las escrituras, en Egipto, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios mandó plagas, langostas, cucarachas, mosquitos, o sea, plagas, que arruinaron toda la potencia mundial egipcia. Y ante esas plagas y el terror de los egipcios, ya no había forma de parar ni controlar esas plagas, tuvieron que dejar a millones de israelitas salir, que eran esclavos, sin esperanza y sin futuro, salir libres de Egipto. Y no solo salieron libres, sino que, si leí las escrituras, los egipcios, ante el terror, les dieron oro y plata y cosas de valor, para que se fueran contentos todos, por el temor que ya tenían a los que habían sido esclavos durante siglos. Eran unas plagas divinas sobrenaturales, para castigar el orgullo y la rebelión de los egipcios. Y luego, ya sabéis el resto, que fueron persiguiéndolos hasta el Mar Rojo y allí Dios los ahogó a todos, en el Mar Rojo, o el Mar... Pues, esta plaga es sobrenatural, y la gente no lo percibe, pero son plagas de seres humanos, de invadir países sin límite, sin control. Cada día pueden aparecer millones y millones y millones. Toda África puede desplazarse a Europa, a España, y no hay forma de controlar eso, ni pararlo. Imposible. Luego, esta plaga ya es un terror que causa a todos los gobiernos de todo el mundo de que ven que tienen ya un problema, no de difícil solución. No la hay. Ya no hay solución. Ya no hay forma. Claro, lógicamente, nadie con sentido común, ningún gobierno tendría terror de decir, voy a parar esta invasión y voy a poner fronteras o carros de combate para impedirlo. Aún así, la plaga continuaría. Aunque los tirotearan, aunque hundieran las pateras, seguirían más pateras y no habría forma de pararla. Es una plaga divina. Es una forma de lucha para castigar, de alguna manera, el mal de la tierra. Y es una forma de ver que la liberación de la humanidad de estos poderes fácticos criminales se acerca. Pero hay una plaga también invisible que la gente no se da cuenta. Algunos ya sí. Y es la plaga de los guerrilleros de Alberto Canosa. Es otra plaga por medio del Internet. Una plaga que se va extendiendo por todo el planeta. Y cada vez son más y más los guerrilleros que se unen a estas filas con el fin de revelar los enigmas y misterios que también en estas revelaciones será un palo mortal, una plaga mortífera para desbaratar el entero sistema de cosas. Luego, esta otra plaga invisible por medio de los guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa es un palo de muerte para toda esta sarta de corruptos, criminales, ladrones, vaticanos, satanistas, iluminatis, jesuitas, opuséis, etcétera, etcétera. Es un castigo judicial de que ven con que cada día se unen más y más las filas aportando su colaboración en esta guerrilla y que ya es no solo una guerrilla normal, ya ven con miedo todo cada día más, sino esa inmortal es una guerrilla legendaria, es algo que en la historia nunca se había pensado que podría suceder que un hombre por medio de un simple Internet junte de todo el mundo una guerrilla de hombres y mujeres jóvenes, valientes, decididos, que ya se están uniendo a las filas, aunque no se conocen unos a otros, pero todos un frente común para desbaratar el entero sistema de cosas. Como dije, es un texto que me gusta mucho porque es una profecía, como dice en las Sagradas Escrituras en la primera carta de Juan, no en el Evangelio, el escritor escribió tres cartas después, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, donde dice el propósito de Jesucristo al venir a la tierra, dice, para esto, dice literalmente, fue manifestado Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo, o sea, Jesucristo desbarató todo el sistema y ya tuvo muchos seguidores y no ha parado. Hoy en día, lo que dice Alberto González es una parte adicional más a la plaga final, antes del Armagedón y antes que causarán esta plaga de los guerrieros de los guerrieros, la destrucción de Babilonia de Grande, eso garantía, y luego le seguirán las noblezas, la arqueología, bueno, las sectas satánicas, le seguirán todos, porque esta plaga imparable, cada vez más animosa de los guerrieros, que le hicieran, ya es una plaga legendaria, ya es inmortal, ya no hay quien lo pare, ya estas personas cada vez se unen más, se esparcen más la documentación, los vídeos, las fotos, los reportajes, y ya se expande más y más, se extiende a todo el mundo, como esta plaga de estos inmigrantes que huyen de esos países debido al hambre, a la guerra, y ya invaden los países a millones, los guerrilleros de Alberto González hacen la misma operación en otro campo de acción, en campo de descubrimiento, porque estos descubrimientos desbaratarán las obras del diablo, porque las obras, todo lo que se ha enseñado, toda la filosofía y teorías de evolución, del bim-bam, del meteorito gigante, de la era glaciares, de los círculos, bueno, todo es una farsa, y estos descubrimientos desbaratan todo, tiran por tierra todo un sistema funcional, y 30.000 religiones las desbaratan todas, y se queda todo en nada, porque la gente despierta, abre los ojos, y se da cuenta que ha vivido un engaño, una mentira, y esta plaga, estos guerrilleros valientes y guerrilleras de Alberto González, están efectuando una labor que ellos mismos no se imaginan lo que están haciendo, se están uniendo a las filas unos hombres cada vez más decididos, más optimistas, más animosos, más valientes, y ya no los para nadie, lo cual me causa a mí mucha emoción, y veo que muchas veces, en muchos casos, me estáis aportando mucha ayuda, estáis confeccionando vídeos, fotomontajes, es impresionante, y los poderes, estos poderes fácticos, creérmelo lo que os digo, están temblando, mucha gente, de los servicios secretos, la policía, que están vigilando, lo que se está efectuando, en su interior, tienen deseos que de verdad salga la verdad, porque están asqueados, porque los policías, los servicios secretos, están presionados por los gobiernos, para que muchos descubrimientos y muchas cosas que saben ellos, que han hecho estos crímenes, estos criminales, el Vaticano, satanista, político, corrupto, Illuminati, Club Videlberg, saben que no pueden hacer nada, tienen las manos atadas, pero se alegran en su corazón, de que les haya aparecido, de la nada, un guerrillero, y unos guerrilleros, que están desbaratando, y están presionando, y haciendo temblar, a todas estas instituciones, porque la plaga de migrantes, ya imparable, o la plaga, y la red de control, que tenemos los guerrilleros, que tenemos en todo el mundo, es más temible, que un frente, de una invasión, digamos, por ejemplo, cuando la segunda guerra mundial, o Alemania, o Rusia, o Norteamérica, una invasión, era visible, era una invasión, que podía o no podía, tener éxito, o pararla, o continuar, pero esta invasión, de los guerrilleros, de la guerra mundial, es invisible, no se puede parar, no se puede controlar, miles y miles de personas, aquí y allá, no se puede, y ya ven que es como la plaga, de los emigrantes, en todo el mundo, es imparable, es una plaga sobrenatural, divina, y es una plaga, que causará, un fin desastroso, al entero sistema de cosas, así que una vez más, guerrilleros, y guerrilleros, o sea, seguid en la lucha, estamos ya, cada día más cerca, de la victoria, cada día lo veis, por todas partes, abrí el internet, y lo veis que cada vez, se unen más a la fila, somos un ejército grande, somos numerosos, somos, como digamos, en las sagradas escrituras, habla unos ejemplos, de las langostas, que son plagas, que causaron destrozo, en Egipto, una plaga sobrenatural, divina, o como las hormigas, habla de que tienen, un ejército, pero todas trabajan unísono, no reciben órdenes directas, sino que todas saben lo que tienen que hacer, y lo hacen, y las langostas, las plagas, pueden causar un destrozo, de una nación entera, pero no tienen comandante, no tienen control, sino todas saben las langostas, dónde tienen que dirigirse, qué tienen que hacer, y todas trabajan juntas, no se empinen unos a otros, y destrozan lo que tienen que destrozar, así esta plaga, este ejército de guerrilleros, y de guerrilleros, de Alberto González, estáis haciendo, un trabajo, que vosotros mismos, no os deis cuenta, es sobrenatural, estáis liberando, con vuestro esfuerzo, con vuestro deseo, con vuestra simpatía, con vuestro trabajo, liberando, a vosotros mismos, y a la humanidad, de los poderes fácticos, criminales, que os han sometido, durante miles de años, un abrazo, guerrilleros, y guerrilleros, de Alberto González, y continuemos en la lucha, cada día, más optimistas, más valientes, más poderosos, con más seguridad, en nosotros mismos, porque la victoria, ya lo veis, que está asegurada, y que siga, el lema, de los guerrilleros, de Alberto González, que ya es un inmortal, ya es una leyenda, a por ellos, que son pocos, y cobardes.